a San Luis, el tener estas deficiencias en temas de salud, que ustedes mismas no tengan la atención básica de la mujer. Se les digo que es desafortunado porque tuvimos seis años de un gobierno encabezado por un doctor, que ni siquiera en el tema de salud podemos levantar bandera blanca y es un tema básico, sin salud no tenemos nada, no estamos aquí, no estaríamos aquí y estoy seguro que todos tenemos problemas de salud, de atención, de medicinas, es un tema fundamental, fundamental en San Luis y se los digo por lo que he visto en la zona huasteca, en la zona centro, en la zona antiflano y aquí en la zona media. Debemos tener un buen sistema de salud, que puedan ir a atenderse a donde quieran, al seguro, al liste, a cualquier hospital, simplemente por ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos. Merecemos esa atención básica.